hola luna como estáis oye estaba viendo este ratón a ti te gusta verdad mucha gente como se hace ratón hoy qué bonito el ratón a ver luna qué lindo suena tu ratón hoy lo lava bien lavaditos y porque está peludito verdad qué lindo el ratoncito de luna el ratoncito luna qué bonito tu ratoncito con plumas como mete bulla con ese ratón a medianoche verdad oye qué escándalo haces en la madrugada con ese ratón la noche eran como las 4 de la mañana y tú por todos lados con ese ratón aquí en el corto y sí y yo soñando que andaba a ser para un ratón y el ratón grite y grite oye oye luna lunita mira hasta el ratón ahí tirado oye para por favor de estar a las 4 y media de la mañana jugando con tu ratón acá en mi cuarto ok pulgosa luna tienes una pulga ay qué lindo el ratón si bien indiferente verdad a ver cómo a ver cómo luna viene indiferente el cariño ay qué lindo el torito a ver a ver el ratón a ver el ratón no pero macho me trató jugando el ratón a ver mira no suena es y dejar a coger que el podés también es todo lo de ellos de que este ratón de quien es este ratón a ver el de que este ratón de la pluma de que ni mientras tú sigues haciendo ruido con tu ratón yo voy a hacer las cosas verdad porque si nadie se las cosas en esta casa que la hace no creo que tú ay